Buenos días, mi nombre es Manuela Verdejo. Soy voluntaria de Cruz Roja, en concreto en la Asamblea de Pozuelo de Alarcón y pertenezco al grupo de trabajo. En estos días de cuarentena estamos llevando a cabo diferentes llamadas para ver en qué situación se encuentran los usuarios de nuestro trocito de empleo, para ver en qué podemos ayudarle y sobre todo qué necesidades pueden tener. Esto ya no va a durar nada y este virus lo paramos unidos.